Pues si yo estaba nomás ahí, pasaba, o sea que yo no puedo pasar, o sea que ahora es un pecado yo tener que pasar por los pasillos, o sea que yo solamente hago, utilizo las normas de buena conducta, ahora ser educado es peligroso en este país, déjense de cosas pues. Bueno, ojo que Wong está en la parte de atrás, Wong, señoras y señores, Wong responde a las críticas porque además, además hoy, no sé si ya salió, no sé cómo ha quedado el tema este de la resolución del tribunal contencioso, porque a Rabascal ya lo calificaron, ojo Rabascal ya vamos a hablar de eso, pero hay una situación bastante engorrosa con el tribunal contencioso electoral, y oh, oh digo yo, coincidencia, oh, oh digo yo, oh, oh digo yo, que va a calificar el consejo, el tribunal contencioso electoral, precisamente, irónicamente, justamente, sobre, mis queridos amigos, la permanencia de los candidatos a la asamblea nacional, deconstruye, y eso no es coincidencia, hermano lindo, a otro perro con ese hueso, eso no es coincidencia, no me pueden venir a decir a nosotros, no somos tontos hermano, ok, no estamos caídos de la maca, estamos aquí al pie del cañón, para responder, para hablar, para criticar, para decir, para estar presentes, para ser vigilantes, no tengo todavía información, no se ha revelado, no sabemos qué dice el tribunal contencioso electoral, Viviana Veloz dice que ya van a convocar entre mañana, aunque dice que no han pedido reconsideración de voto, ya, entonces, hasta ahora, permanecería en firme, la votación y, pues, Valencia, este, sería salvada, pero, yo creo, como todo en política se puede dar, que si el tribunal contencioso, ojo, que ya le pasó factura a Pachacútic, aquí tengo el dato, justamente, a Pachacútic, a democracia sí avanza, y en ese camino está, construye, yo creo, que si les dicen que no, van a pedir reconsideración, hermano, vamos a ver si están entre los tiempos, se lo vamos a consultar precisamente a Mauro Andino el día de hoy, pero, atención, este día jueves, ah, no, mañana, mañana, no es hoy día, mañana, a ver, a ver, a ver, está mala redacción, el jueves 25, dice, no, hoy estamos jueves y hoy es 24, no me estén jugando a la cuca, no me estén jugando a la cuca, que eso está mal escrito, dice, este jueves 25, no, hoy estamos jueves, ¿verdad?, hoy estamos jueves y es 24, mañana es 25, averigüemos bien, ya, el tribunal contencioso resolverá si la lista de asambleístas del movimiento Construye participa o no en las elecciones del 2025, ay, 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 el pasado 7 de octubre, el pleno del Consejo Nacional Electoral decidió dejar por fuera del proceso a los candidatos a la Asamblea Nacional de Pachacuti y Democracia Sí y Avanza, y construye, debido a que habrían incumplido con el proceso de primarias, oiga, ¿sabe qué?, si acá me están hablando de Pachacuti, entonces quiere decir que sí los han aprobado, y ahí está el cambalacho, a ver, déjeme ver, claro, porque los dejan por fuera a Pachacuti y Democracia Sí y Avanza, a ver, déjeme ver, sin embargo el guarnismo anticipado en las intersecciones, ¿qué pasa con Construye? ajá, al igual que Pachacuti y Avanza, las candidaturas de a legisladores nacionales por el movimiento Construye también fueron negadas, sin embargo, sin embargo, el tribunal contencioso aún no resuelve, aún no resuelve, justamente en la víspera de este juicio que ya pasó, justamente la bancada se obtuvo, en el caso de que los magistrados del tribunal reviertan la decisión del CNE sobre los aspirantes de esta tienda política, la lista de asambleístas quedará en firme para participar en las elecciones generales, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto está a medias, ¿ya?, esto está a medias, se ha resuelto dejar por fuera a Pachacuti y Democracia Sí y Avanza, ¿verdad?, es lo que sabemos, déjeme ver si Mauro Andino ha comunicado algo, porque Mauro enseguida a él, él no se queda con la... aunque tengo acá, ¿cómo se llama?, en... vaya, pues, en... nosotros sabemos que... descarguenme eso, descarguenme eso, porque son caretucos los asambleístas actuales de Construye, caretucos, y es poco, porque dicen que la señora Palencia no hace su trabajo y le salvan del voto, ¿ya?, creo que es eso, ¿no?, Jorge Peñafiel reconoce que Palencia es incompetente, ya, a ver, este, Mauro Andino, póngame, Mauro Andino, Mauro Andino, Mauro Andino, que está en la noche con nosotros, ¿ah?, por si acaso, a ver si se ha manifestado, porque debe haber dicho... a ver, antes enemigos, hoy amiguetes, hace 20 horas, ha escrito Mauro, con ponendas por debajo de la mesa, el pacto obsceno entre Construye y ADN, ha salvado a la ministra Mónica Palencia, quien jamás demostró la reducción real de la criminalidad, la existencia del Plan Fénix, ni dónde, ni a dónde fueron a parar, los 500 millones de dólares de recaudación del IVA, que supuestamente nos metieron el dedo, era para la seguridad, el régimen expolió los bolsillos de la clase media y de los sectores populares, pero a sus, hasta hace poco, adversarios, poco les importó, todo quedará evidenciado si es que la lista nacional de las asambleístas de Construye recibe sentencia favorable para participar, desde las izquierdas y el progresismo debemos enfrentar, o estar, sí, enfrentar democráticamente a quienes acuerdan, sacrificando la vida de los ecuatorianos, el combo romista, noboísta, será rechazado en las urnas, ojo, porque este combito, como bien lo pone Mauro, puede ser precisamente para ir con listas distintas, verdad, no me lo saque a Mauro, pero, o digo yo, luego en la asamblea unirse, no, porque acuérdense que el ADN empezó, ADN empezó pésimo, pero pésimo, ya, entonces, este, y ahora se hizo como de 34, entonces eso está bastante, bastante raro, ok, entonces, para actualizar el tema, mis queridos pilluelos, no olviden, like, compartan, participe, todavía no se resuelve, y está medio raro, porque ya se resolvió el resto, y ahí es donde entra este video polémico, en donde Wong dice, oye, si yo nomás estaba saludando, nomás yo estaba saludando, esto se está cocinando, ahora mismo, en el contencioso. Sobre otras declaraciones que escuché, del asambleista interpelante, lo de pasearme con Pedro en la casa, simplemente quería saludarla, y que recuerde, que el que ha pasado, ha paseado con Pedro por su casa, ha sido el crimen organizado, en este país, cuando ella estaba, hasta como gobernadora, entonces, no confundamos a la gente, creo que ser cordial, bueno, lo está diciendo con caridad, y reconocen que la delincuencia, se pasea como Pedro por su casa, y no logran contenerlo, entonces, dice Wong, que él está saludando nomás, que no sean mal pensados, no quieren saludarnos, nada malo, entonces, quiero dejar eso claro, estamos aquí, sí, estamos aquí apoyando, estamos aquí apoyando, al país, a la democracia, y a la ministra Palencia, entonces, gracias a todos ustedes, también por acompañarnos, el día de hoy, es muy importante su presencia, porque ustedes, llevarán el mensaje claro, a todos los ecuatorianos, que están escuchando, esta intervención de Monaco Palencia, Ministro, según sus cálculos, hay o no hay los votos, hasta el momento, para la censura, y restitución de Palencia, no me voy a anticipar, no voy a decir nada, que pueda ser usado, en contra mía, o que hagan, porque dicen que, si no hay los votos, es gracias a su trabajo, desde la mañana, aquí en la asamblea, desde las 8 de la mañana, dicen que, he estado muy temprano, porque me levanto temprano, y aparte, justo lo han estado viendo, ustedes, oye, déjenlo tranquilo, oye, 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 son el colmo, sobre otras declaraciones, que escuche, del asambleístico, oye, pila con la última parte, le dicen, a ver, estas son declaraciones, ya antes de, ya sabemos que, Palencia fue salvada, pero le dicen, si llega a ser salvada, Palencia, es por su trabajo, porque ha estado, desde las 8 de la mañana, creo que fue, a ser la una de las pocas veces, que el señor madruga, ojo, Wong no tiene, nada que hacer, en la asamblea, por si acaso, alguien va a decir, ay Nelson, pero son funcionarios, y tienen todo el derecho, de estar, no, no tienen derecho, es como, es como, ningún asambleísta, puede ir y meterse, a las 7 de la mañana, a carón de led, no, no puede, tiene que pedir permiso, tiene que haber sido anunciado, tiene que darle, tiene que darle apertura, obviamente, claro, cordialidad, poderes del estado, pero son dos poderes separados, la, el ejecutivo, y el legislativo, ya, entonces, no es que, él puede, y él llega, así, ábreme la puerta, loco, soy el ministro, no, él tiene que anunciarse, tiene que pedir permiso, y le dan en la garita, hasta donde sea, está, no lo tiene, no, bueno, no sé, el gafete de visitante, a no ser que exista, otro tipo de consideración, que lo dudo mucho, porque son funcionarios, entonces, imagínense ustedes, lo que le dice el periodista, se une ya la, la transmisión, ay, la gente ha empezado a enviar super chat, qué bonito, a ver si hoy, por este golpe que hemos recibido, tenemos un gran super chat, a ver, a ver, a ver, a ver, debería salir ya, ahí estamos, estamos ya, cómo están mis queridos amigos, oiga, tuvimos un pequeño problema, ya estamos, ¿no? ¿ya? Ahí estamos, no me carga, dice, bueno, salgan y vuelvan a entrar, tuvimos un pequeño problema técnico, mis queridos amigos, como decía un viejo adagio popular de un programa super famoso, en vivo no hay nada igual, y nada que yo empiezo a sudar todito esto, pero enseguidita, pero no hago nada, y enseguidita, enseguidita es, bueno, ya, lo arreglamos, ¿no? Lo bueno es que se sale adelante, lo bueno es que no nos quedamos, tuvimos un pequeño problema técnico, ya, ya está solucionado, te extrañamos, dice, gracias, gracias, oiga, y gracias que la gente empezó a poner super chat, ¿no? Déjenme ver los amigos rapidito, a ver si, mándale plata, mándale plata, Roberto y Omar, Roberto Quispe, y Omar Novoa, gracias, gracias, Guineo, Carita Feliz, hey you, bueno, problemas técnicos que han sido superados, retomemos la información, mis queridos amigos, porque tenemos poco tiempo, a ver, entonces, uniendo un poco lo que ha pasado, y lo que estábamos hablando luego de este problema, que simplemente lo vamos a superar de esa manera, y ya se pega, hay que esperar, no tenemos todavía informes sobre el tema, pero Wong dice que solamente estuvo, ellos, solamente estuvieron saludando, ahora, una de las cosas que sí nos llamó mucho la atención, y que nos parece desagradable, es ver cómo los asambleístas deconstruye, a pesar de que creen, de que la señora Palencia es una ministra nefasta, terminaron salvando a esa ministra nefasta, por eso es que yo no les creo absolutamente nada, escuchen. Nosotros sabemos que la ministra es bastante incompetente para su cargo, y lo estamos demostrando, ayer vimos una pelea de compadres, bastante bochornosa en la asamblea nacional, por un lado la revolución ciudadana, interpelando a una ministra incompetente, pero nosotros sabemos que la ministra es bastante incompetente para su cargo, y lo... A ver si entiendo esto, ellos creen que la ministra es bastante incompetente para su cargo, pero sin embargo, dieron los votos, o mejor dicho, no dieron los votos para censurar, a ver mis queridos amigos, si esto se empata, si esto se empata. Ellos dicen, ellos dicen, que están de acuerdo en que la ministra es una ministra básicamente nefasta, por decirlo menos, ellos han mencionado aquello, sin embargo, no dieron los votos, señoras y señores, y esto se ancla a lo que está pasando en el tribunal contencioso, y que es básicamente lo que se está esperando, a ver qué ocurre, porque si esto realmente llegase a consumarse, oiga, es la más burda acción de una política vieja y asquerosa. ¿Ok? Dice acá el chat desapareció, tienen que salir y volver a entrar, tuvimos un pequeño problema técnico, pero lo solventamos lo que más logramos. Repite esa parte, por favor. Nosotros sabemos que la ministra es bastante incompetente para su cargo, y lo estamos demostrando. Ayer vimos una pelea de compadres bastante bochornosa en la Asamblea Nacional. Ya. Por un lado, la revolución ciudadana interpelando a una ministra incompetente, pero nosotros sabemos que la ministra es bastante... Bueno, vamos a estar pendientes, mis queridos amigos, porque esto está bastante, bastante raro. A toda la gente que está dándole problemas a la transmisión, les pido que salga, y vuelva a entrar, salga, y vuelva a entrar, y ahí ya se empata el tema. No olvide like, comparte y super chat. Gracias por entender los problemas técnicos que a veces uno tiene, porque en vivo... No hay nada igual. En vivo...